Hoy estamos muy contentas. Acompañé a nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, donde firmó ella los decretos promulgatorios de dos importantísimas reformas, una que tiene que ver con energía y otra que tiene que ver con el transporte ferroviario. ¿Qué es esto? ¿Por qué son tan importantes estas reformas? Nuestras dos grandes empresas, FEMEX y la Comisión Federal de Electricidad, están ya desde la Constitución protegidas. Volverán a ser empresas públicas. Esta reforma es trascendental para el futuro de nuestro país y para la soberanía energética. Este cambio constitucional tiene por objetivo preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación y proveer al pueblo de México electricidad al menor costo posible. Por otra parte, la reforma constitucional en vías de transporte ferroviario le devuelve al Estado la rectoría para utilizar las vías ferroviarias para prestar el servicio de transporte de pasajeros. Es muy importante porque esto va a permitir un crecimiento y un desarrollo económico de forma sostenible porque este medio de transporte acerca a las comunidades va a conectar a todo el país. Acuérdense que ella lo ha dicho que durante su mandato va a construir más de 3,000 kilómetros de vías ferroviarias al transporte de pasajeros y también va a atender el transporte de carga. Esta es una gran noticia para el desarrollo de nuestro país. Túganse al tren porque la lucha sí.